Vamos a hacer la multiplicación y la división con el 5 utilizando métodos alternativos. El 5, puedes pensar lo que es la mitad del 10 y dividir entre 5 es la operación inversa. Mira que sería dos décimos, se voltea. Ahora, multiplicar por 5 utilizamos, ¿qué es esto? Conclusión, puedes multiplicar el número por 10 y luego sacar la mitad. Y multiplicar por 10 es agregar un 0. 26, le agregas un 0 y luego le sacas la mitad. Quiere decir que eso es 130, ya multiplicaste 26 por 5. 37 por 5 a 370, que es agregarle un 0 y le sacas la mitad. La mitad de 370 sería 185. Y para el caso de dividir entre 5, le quitas un 0 y multiplicas por 2. Si le quito un 0, 480 me daría 48. Y multiplicarlo por 2, tendrías que es 96 y ya multiplicaste y dividiste por 5. ¡Gracias! ¡Gracias!